Hoy hablaremos del capítulo 190, temporada 3 de Erkai. Comencemos. Este capítulo comienza con Dilshia. Ella está en la mansión Umut. Ella entra a la habitación de Azra y le dice Tú te llevas muy bien con Reyyan, ¿verdad? Azra le dice que sí, lo normal. Dilshia le dice Creo que hoy es el momento adecuado para la sorpresa. Necesito que me ayudes. Azra le dice que sí, no hay problema, pero deberías informarle a Miran. Dilshia solo sonríe. Aún no sabemos lo que está planeando. Por otro lado vemos a Firat. Él está en un restaurante y citó a Miran. Miran llega, se sienta y Firat lo saluda. Miran le dice Hablaré primero. Si me citaste para hablar de la empresa, compra, vende, haz lo que quieras. Tú eres el presidente, no me interesa. Yo pasaré tiempo con mi familia. Firat le dice Quiero pedirte disculpas por nuestros roces en la empresa, pero créeme, estoy haciendo lo mejor que puedo. No lo hago para darte la contra. Si te pones de mi lado, todo saldrá bien. Miran le dice La escena cambia a Sihan. Él sigue en la entrada de la mansión Sadoglu. Sihan está sentado en el piso con la carta de despedida de Azat. En ese momento suena su teléfono y es uno de sus hombres. Este le dice Si demoramos más, los perderemos. Si dejamos que se vayan a Ankara, no los encontraremos. Será como buscar una aguja en un pajar. Sihan empieza a llorar y dice Déjalos que se vayan. No hagan nada. Déjalos. Sihan corta la llamada y llora desconsoladamente. Haddan se acerca a él y lo consuela. Sihan se pone de pie y se va a su habitación. Nasu se encontraba en la terraza. Él solo lo mira muy triste. Afuera de la mansión Sadoglu llega un auto. Azize baja y justo Azra salida de la mansión Umut. Azra corre hacia Azize y le pregunta ¿Qué hace aquí? Azize le dice No conozco a mi nieta Bajar. Le pedían a Nasu que la trajera aquí, afuera, a escondidas de Hazar. Al menos para conocerla. ¿Y tú? ¿A dónde vas? Azra le grita Tía Azize, dijimos que no nos ocultaríamos nada. Azize le dice Hablemos más tarde, en otro lugar. En ese momento Sihan estaba por entrar a su habitación, pero escucha los gritos de Azra y se asoma a la terraza para ver qué ocurre. Él escucha lo que Azize y Azra dicen. Azra le dice a Azize ¿Por qué ocultaste que Fusum mató al bebé de Reyyan y tú la salvaste? ¿Cómo pudiste ocultarme eso? Azize le dice No hablemos aquí, es peligroso, podrían escucharnos. En ese momento Zera sale de la mansión Sadoglu y se queda viendo a Azra y a Azize. Azra le dice Me dirás todo lo que pasó o ahora mismo iré a contarle a Miran. Azize le dice No, por favor, Miran no debe enterarse. Si él se entera que Fusum mató a uno de sus hijos, él irá a acabar con Fusum. Azra le dice Le diré a Miran, Fusum pagará por esto. Azize le dice No, por favor, por hacer pagar a Fusum, podrías condenar a Miran. Azra dice Acabaré con esto. Ella entra a la mansión Umut. Así se voltea y ve a Zera. Zera sorprendida entra a la mansión Sadoglu. Zijan sonríe y dice La suerte por fin está de mi lado. Zera entra a la cocina, toma un cuchillo y sale corriendo de la mansión. Ella ve uno de los autos de los Sadoglu, sube y le dice al chofer que rápido, acelere Llévame a la mansión Aslanbey. El chofer acelera y así se dice Zera no. Ella sube a su auto y va tras Zera. Luego de un rato, Zera llega a la mansión Aslanbey. Ella entra a la fuerza con el cuchillo en la mano y grita ¿Dónde está? ¿Dónde está? El empleado Seida y Melike corren hacia Zera e intentan detenerla. Ellos la cogen y Zera grita Fusum Aslanbey. Fusum sale de su habitación en el segundo piso. Zera corre hacia Fusum, le pone el cuchillo en el cuello y le grita Usted intentó matar a mi hija. Uno de los hombres de Fusum se acerca para ayudarla pero Fusum lo bota. Ella bota a todos. Dice que hablará a solas con Zera. Todos se van y en medio de la entrada de la mansión solo quedan Zera y Fusum. Fusum le dice Ten cuidado, cortar una garganta no es como cortar un pan. Zera le dice, dígame cómo es. ¿Es como intentar matar a una madre o al bebé que esta lleva en su vientre? Fusum le dice, ¿eso te dijeron? Al parecer te mintieron. Baja el cuchillo y hablaremos. Zera le grita, ¿cómo pudiste hacerle eso a mi hija? Zera está a punto de matar a Fusum y en ese momento entra a Zise y grita. Zera, no. Ella se acerca y le dice, te entiendo. Enloquecemos cuando le hacen algo a nuestros hijos. Mírame a mí. Me pasé la vida vengando a mis hijos. Ahora no tengo nada. Ni Hazar ni Miran me quieren ver cerca. Deja a Fusum. No hagas esto. No arruines tu vida. Zera le grita, ¿usted planeó su venganza por años, señor Azize? Zera mira a Fusum y le dice, dígame, ¿por qué le hizo esto a mi hija? ¿Qué quería de ella? Fusum no dice nada. Así se le dice a Zera, no hagas esto. Piensa en tus hijas, piensa en Gul, en Bajar, en el pequeño Umut que viene en camino. Zera recuerda cuando Reyyan llorando le pidió, cuida a mi hijo cuando yo muera. Zera baja el cuchillo y con lágrimas en los ojos sale lentamente de la mansión Azlanbey. Así se sale atrás de ella. Fusum se da cuenta que Yaren estaba viendo todo desde la puerta de la cocina. Ella le grita, si alguien se entera de esto, me las pagarás muy caro. Yaren solo la mira, algo nerviosa. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos a Azize afuera de la mansión Sadoglu. Nasu sale y le pregunta, ¿qué pasa? Sonabas nerviosa al teléfono. Azize está a punto de decirle que Fusum fue quien mató al hijo de Reyyan con el veneno, pero no lo hace. Azize. Ella le dice, Fusum no se detendrá. Estoy segura que ella en cualquier momento le hará algo a mi hijo, a mi nieto. No puedo dormir de tanto pensar. En este momento Hazar sale por la terraza y ve a Nasu hablando con Azize. Él se queda escuchando. Nasu le dice, no te preocupes. Pronto todos viviremos bajo el mismo techo y Fusum no podrá hacernos nada. Nos protegeremos. Azize dice, pero ¿cómo? Hazar nunca me perdonará. Ni siquiera soporta verme enfrente. Nasu le dice, él te aceptará así como Miran te aceptó. Lo hará de la misma manera como Reyyan te perdonó. Te abrazó y te llamó abuela. Solo dale tiempo. Así se sonríe. Hazar se va a su habitación, entra y ve a Azera sentada en la cama llorando. Ella dice, Dios mío, protege a mi hija y a su bebé. Hazar se sienta a su lado y le dice, sé que tienes miedo, pero cálmate. Nuestra hija no es la primera mujer en parir. Reyyan es muy fuerte, ella traerá a Umut, tendrá buena salud y nosotros disfrutaremos de nuestro primer nieto. Será solo Yorah y Hazar la abraza y consuela. Será en realidad Yorah porque Reyyan corre el riesgo de morir al dar a luz. Pero aún Hazar no lo sabe. Es así como acaba el día. Al día siguiente vemos a Reyyan despertando. Miran estaba viéndola fijamente. Él la saluda y Reyyan le dice, ¿por qué no me despertaste? Miran le dice, ¿por qué te ves tan hermosa? Que no puedo hacerlo. Reyyan ríe y Miran le dice, espero que no te moleste. Lo hago siempre, nunca te das cuenta, pero siempre en las mañanas te contemplo. Reyyan ríe y dice, ¿es eso verdad? Miran dice, gracias Dios por darme esto y permitirme esto por el resto de mi vida, porque siempre me despertaré viendo tu belleza. Reyyan se pone triste y Miran le pregunta, ¿qué pasó? Te ves un poco melancólica. Reyyan dice, nada. El tiempo pasa rápido. Miran dice, pues que pase. Reyyan le dice, no querrás que envejezca. Reyyan toma la mano de Miran y este ve el anillo de bodas. Miran le dice, nuestra vida estuvo en medio de una guerra, pero míranos ahora, todo empezó a cambiar, nuestra boda, no te perderás nada. Celebraremos todo lo que se deba celebrar e inventaremos excusas para celebrar. Reyyan dice, ¿como por ejemplo el aniversario del día que nos conocimos? Miran dice, sí, o también el aniversario de cuando nos dijimos el primer te amo. Reyyan ríe y dice, ya tengo que levantarme. Miran le dice, iremos a desayunar y luego nos alistaremos para irnos de luna de miel. Pero antes, ven a la habitación de Umut, te espero ahí. Miran se va. Reyyan se cambia de ropa, va a la habitación de Umut, entra y ve a Miran y a Azra. La habitación de Umut estaba totalmente arreglada. Miran le dice, esta es una sorpresa para la mejor madre. Azra sonríe y Reyyan dice, arreglaron la habitación de Umut. Azra dice, sí, fue una idea de mi madre, ella quería darte esta sorpresa. Reyyan dice, ¿fue una idea de tu madre? Dilshia entra a la habitación y dice, sí, Reyyan, fue idea mía, quería disculparme contigo. Azra y Miran trabajaron muy bien juntos toda la noche para organizar esta habitación. No queríamos que tú te cansaras. Reyyan está un poco triste y le dice a Miran, pensé que tú y yo la prepararíamos juntos. Azra solo mira a Reyyan y Reyyan le dice, no me malinterpretes Azra, solo quería hacer esto con el padre de mi bebé. Azra dice, mi madre insistió tanto y yo solo quería ayudar, discúlpame. Miran le dice a Reyyan, tengo una idea, votemos todo y preparémoslo de nuevo. Azra dice que sí, es mejor hacer eso. Reyyan dice, no, no, ya prepararon todo, se ve hermoso, manténganlo así. Reyyan mira a Miran y le dice, el desayuno ya debe estar listo, ve con Azra, yo hablaré con Dilshia un momento. Miran y Azra salen de la habitación y Reyyan cierra la puerta. Mira a Dilshia y le dice, al parecer no se rendirá, pero yo tampoco, ni con mi hijo, ni con mi esposo. Le contaré toda la verdad a Miran, le contaré por lo que estoy pasando y este proceso lo viviremos juntos. Dilshia le dice, tú morirás, Miran y tu hijo vivirán, ellos pueden ser muy felices, pero si tú le cuentas todo a Miran, él te hará abortar a ese bebé. Reyyan dice, mi hijo nacerá. Miran sabrá lo que la vida me depara y también sabrá lo que usted, su madre, planea para él. ¿Y sabes qué más pasará? Usted no valdrá nada ante los ojos de Miran. Dilshia le dice, ¿le dirás que yo planeo casarlo con Azra? Reyyan dice, así es. Luego, él verá si te encierra en un manicomio o simplemente la bota de aquí. Dilshia dice, solo me preocupo por mi nieto. Reyyan le dice, no lo haces, porque si así fuera, no estaría tan feliz de mi muerte. Lo único que te importa es tener a Azra, si no es como hija, entonces como nuera. Dilshia le dice, sé que no le dirás nada a Miran. Reyyan la mira muy enojada y desafiante. Ella se va al comedor a desayunar. Dilshia se pone nerviosa y va también a desayunar. En el comedor vemos a Miran, Azra, Chukran, Reyyan y Dilshia. Todos desayunan y en ese momento el teléfono de Miran suena. Hazar le dice que hay un asunto importante en la empresa, tiene que venir. Miran le dice que no puede, está desayunando y luego se alistará. Saldrá de viaje con Reyyan. Dilshia escucha esto y se pone nerviosa. Ella tiene miedo que Reyyan le diga la verdad a Miran. Miran corta la llamada y Reyyan le pregunta a Miran, ¿qué pasó? Miran le dice, era mi padre, quería que vaya a la empresa, pero no puedo. Reyyan le dice, ve, como dice él, debe ser importante, ve y luego nos alistamos para el viaje. Miran le dice, está bien, pero ¿tú estarás bien? Reyyan le dice que sí, aquí estaré con Dilshia, Azra y Chukran. Miran dice que está bien, ellos siguen desayunando. La escena cambia a Hazar, él llega a la empresa y en la oficina de gerencia solo estaba Zijan. Hazar dice, ¿qué pasó? No hay nadie. Zijan dice, la secretaría informó que Firat había programado una reunión, pero al parecer la canceló. Le surgió algo urgente, además no está ni mi padre ni Azize y no le informaron nada a Fusum. Hazar dice, Miran no vendrá, él se irá de luna de miel con Reyyan. Zijan dice, es buena idea. Hazar le dice, entonces sentémonos y hablemos, te contaré lo que he decidido. Zijan le pregunta, ¿decidido sobre qué? Hazar le dice, me retiraré, no vendré más, no trabajaré, no quiero estar donde esté Azize. Zijan le dice, pero seremos débiles, estos son negocios y seremos débiles contra los Aslanbey. Ellos tendrán más elementos en esta empresa. Hazar le dice, entonces, ¿quieres decir que el negocio está por encima de mis problemas? Zijan le dice, no hermano, pero el presidente de la empresa es Azlanbey. Azad se fue, tú te irás. Dime, ¿cómo podremos con todo esto? ¿Tienes que seguir aquí? Hazar le dice, no me entiendes, yo ya no estaré aquí, pero le daré toda mi parte a mi hijo Miran. En ese momento Miran entra a la oficina y dice, ¿qué dices padre? Hazar lo mira y Miran toma asiento. Hazar dice, le dejaré todas mis acciones a mi hijo. Miran dice, no podemos prescindir de ti, no te vayas, quédate. Zijan dice, Miran, eres un chico muy astuto, primero te deshiciste de mi hijo, ahora de mi hermano. Miran le grita, ¿pero qué dices Zijan? Yo recién me entero de esto, Hazar le dice, cálmate Miran. Zijan le dice a Hazar, haces esto para alejarte de Azize, pero no lo lograrás. Ella se acercará aún más a ti. Tu hijo Miran creció viéndola como su abuela, como una madre, y resulta que ella realmente lo es. Y Miran ya la aceptó como su abuela, dale tus acciones a Miran si quieres, pero eso será nuestra perdición, porque Azize tarde o temprano tomará el control, piénsalo bien. Miran le grita, ¿qué demonios estás diciendo? Zijan se va. El capítulo acaba con Riyan, ella entra a la habitación de Umut. Azra, Dilcha y Chukran salieron de la mansión Umut. Riyan empieza a mover algunas cosas en la habitación de su hijo. Ella triste dice, yo iba a organizar esta habitación. Riyan toma asiento, coge unas ropas de Umut y dice, ¿Quién doblará tu ropa después de mí? ¿Quién ordenará tus juguetes? ¿Tu padre? Riyan llora y dice, ¿podré verte aunque sea una vez? ¿Podré amamantarte? Riyan huele unos calcetines que son para Umut. Ella llora y dice, ¿qué pasará cuando yo me muera? ¿A quién llamarás madre? Riyan llora desconsoladamente y en ese momento suena su teléfono. Riyan contesta y es Zera. Ella le dice, ya sé toda la verdad. Sé que Fusum te envenenó y mató a uno de tus hijos. Riyan le dice, lo que te dijeron es falso. Zera le dice, lo escuché. Escuché a Zizia y Azra hablando. Fui a casa de Fusum para matarla, pero no pude hacerlo porque no puedo dejarte sola en un momento como este. Y nunca te dejaré sola. Eres mi hija. ¿Quién sabe y ocurra un milagro? Riyan le dice, no sé si moriré o viviré, pero mi hijo vivirá. A pesar de todos los que quieran verlo muerto, él vivirá. Será mi pequeño milagro, estoy segura. Zera y Riyan lloran al teléfono. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias. Gracias.